Peiñón de los Baños y su música Disco Recuerdo Ven a mí Cuando no puedas dormir Si quieres hablar Ven a mí Ven a mí No me despertarás Yo estaré Pensando en ti Ven que mis labios son de ti Se sienten vacíos Si no estás aquí Ven a mí Ven que mis malos son de ti Acaricia en el aire Si no estás aquí Ven a mí Ven a mí Estás aquí Que se sienten vacíos No te sabes det loss Ven a mí Cuando quieras reír Cuando quieras besar Ven a mí Ven a mí No me molestarás Yo estaré Pensando en ti Ven que mis ojos son de ti No miro al cielo si no estás aquí Ven a mí Ven que mis pasos son de ti Camino solo si no estás aquí Ven a mí No miro al cielo si no estás aquí No miro al cielo si no estás aquí No miro al cielo No miro al cielo Ambiental.